¡Oh! ¡Sacé por el camión, Cash! ¡Mis regalos están listos! ¡Vámonos! La nación ha cambiado y se ha renovado. ¡Sacé por el camión, Cash! ¡Mis regalos están listos! ¡Vámonos! ¡Chica, por favor, permíteme! ¡Kidsania continuará expandiendo sus fronteras! ¡Y juntos crearemos nuevas memorias! ¡Y despiertas! ¡Sacé por el Form dejarlo! ¡Sacé por el wars pasó! ¡Más ciclón, ABO! ¡Se Beteran, Barran Росс!